Creo que ya está el primer invitado de la noche conectado. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Nos escuchás bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, sí, perfecto. Bueno, por favor, preséntese para la audiencia de Frecuencia Metalera, nombre, banda, colegio, todo lo que quiera contar. Dale. Eduardo Maldonado, cantante de La Recalcada, y Gaby Rocket, bajista de La Recalcada. Aquí estamos haciendo un poquito de prensa, casualmente. Ahora nos enganchaste en una radio también haciendo, así que lo estamos haciendo acá medio de parado. Ah, están haciendo duplex, están haciendo doble entrevista. Dos por uno, así. Tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Contanos un poco la historia de la banda, quiénes son los integrantes actuales. Bueno, mirá, la banda es una banda antigua. Hace muchos años que estamos juntos, casi 20 años, o sea, más de 20 años, con un lapso de cinco que estuvimos separados. Pero bueno, volvimos en el 2015, y hoy está formada por Gaby Rocket en el bajo, Martínez Chapp en la viola, Víctor Guzmán en la batería, Pablo Gómez en los teclados, y Eduardo Maldonado en voz y guitarra, quienes hablan. Nosotros hacemos blues y rock and roll. Antes éramos una banda con muchos más músicos, con caños y todo eso, y ahora no, estamos con dos violas, bajo y batería, y suena más duro, más rock, ¿no? Está mucho más rock que antes. ¿Dónde pueden ubicar a la banda? ¿En las redes sociales? ¿Cómo? ¿En las redes sociales? Y por la recalcada, en Instagram, la punto recalcada. La recalcada en Face, y en YouTube, la recalcada oficial. Y los temas los pueden bajar, de Spotify, de Spotify y de todas las empresas digitales. Está subido a la música a todas las plataformas, ¿no? Exacto, tal cual. Sí, sí. Muy bien, muy bien. En pandemia, ¿cómo les fue a la banda? ¿Estuvieron haciendo algo? ¿Estuvieron saliendo a hacer algún streaming? Sí, hicimos streaming, hicimos temas solo, cada uno desde su casa, fuimos armando esos videítos, hicimos unos vivos para Canalá, para el programa de Diego Misraji, y bueno, siempre mantuvimos haciendo algo, hicimos versiones de temas que no eran nuestros también, era como para despuntar un poco el vicio, agarrar algún tema que nos gustara y ponerle la onda nuestra, también lo hemos hecho, y nada, eso es lo que veníamos haciendo hasta ahora, que arrancamos de nuevo, ¿no? Sí, 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 y... ¿cómo eligen a la banda? ¿Eso que vos estás pasando? Sí. ¿Eso que estás pasando es de Canalá? Sí, 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 justamente, sí, acá la... está justamente, vos dijiste y subieron al toque ahí para que se vean lo que estamos hablando. Digamos, cuando tienen que elegir un cover de otras bandas, ¿qué referencias tienen? ¿Quiénes son los músicos referentes de la banda a, digamos, a seguir o a tocar sus temas? Los músicos referentes son los que tenemos todos, entonces, nosotros normalmente hacemos así. Cuando nosotros estamos ensayando y llegamos un momento de que venimos con nuestros temas decimos, bueno, cada uno elige un tema que le haya gustado de pibe o que toda su vida lo haya querido tocar y lo tocamos en el estilo que sea, cualquier estilo. Por ejemplo, en algún momento habíamos armado Burn, The Department, Born to be Wild, Trill is Gone, ZZ Top, y temas nacional, algún tema nacional, pero que nos guste, o sea, cada uno decía, por ejemplo, Gaby, que está acá conmigo, había elegido Born to be Wild. Bueno, lo sacamos y quedó, un cover que quedó y lo hacemos a menudo normalmente, ¿viste? Bueno, y esos son un poquito todos los músicos que nosotros siempre seguimos, The Purple, Eddie Clapton, BB King, todo lo que sea, blues, mucho de rock nacional también, Spinetta, Vox Dei, un poquito de todo, y bueno, y somos una banda que solemos tener un amplio manera de tocar, podemos tocar de un blues a un rock, rock pesado, hacemos un poquito de todo. ¿La sala donde ensayan es propia o van a un lugar referente que van siempre? Mirá, nosotros estuvimos hasta la pandemia ensayando en una sala propia en mi casa, habíamos armado la sala, pero después decidimos ir a una sala a ensayar porque era muy chica y con el tema de la pandemia estar encerrados ahí preferimos pagar una sala, viste, que sea más amplia y podemos tener un poquito más de distancia y por el tema de esta enfermedad, ¿no? No, no, sí, seguro, seguro. ¿Tienen fechas cercanas? ¿Están tocando ahora algo para contar? El sábado tenemos el Teatro Gran Redabadavia junto a Javier Calamaro y el mismo sábado después en San Telmo en Viejos Rockeros, o sea, tenemos dobletes de fin de semana. En Viejos Rockeros que van a tocar en la calle porque es chiquito. Claro, 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 sí, sí, en la calle. Ahí en el empedrado van a tocar. Es un formato artístico. Mirá vos, mirá vos, qué grande, ¿eh? Así que del Gran Rivadavia se vienen corriendo para San Telmo. Está en cuadras. Impresionante, impresionante lo suyo, la verdad. Y más adelante, antes de fin de año, mirá, nosotros en realidad estamos ahora abocados al tercer disco que ya tenemos los temas y estamos haciendo la preproducción. Entonces, no queremos tocar mucho. Posiblemente hagamos dos o tres shows. Uno seguro que va a ser para cerrar en diciembre y hoy no estaba diciendo la productora que hay otro posible show con Memphis que todavía no está confirmado. Pero no, no estamos buscando muchos. Si salen algunas cosas importantes las vamos a hacer, pero si no, preferimos guardarlo un poco para terminar de hacer la preproducción del disco. ¿Dónde lo estaban grabando a esto? No, no, todavía no lo estamos grabando, por eso te digo, todavía nosotros estamos en la etapa de la preproducción, ensayar, sacar los temas, ir agregándole los arreglos y todo eso. cuando lo tenemos redondito pasamos a la producción, ¿no es cierto? Estuvimos averiguando en ION, en PANDA y bueno, no decidimos dónde, pero estamos ahí. O sea, este fin de año los agarra a pleno armando temas nuevos. Exacto, los temas ya están, lo que tenemos que ensayarlos todos y cada uno buscarle su lugar, ¿viste? el tema y yo vengo con la guitarrita y un tema con una letra y después todos ponen cada uno su parte, entonces a medida que lo vamos tocando un día dice el batero ah, mirá, yo acá le hice esto y el bajista viene y le dice no, yo hice otra cosa que hasta que se forma el tema, ¿viste? y va cambiando cuando ya tomó forma recién pasa la etapa de grabación, ¿no? No, no, sí, 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 eso cuando ya lo tenemos, digamos. Claro, que se complementen y que por ahí lo que un arreglo le mete uno al otro que no se dio cuenta que por ahí quedaba mejor y que puedan entre ustedes armarlo siempre es buena política en una banda. aparte a mí me gusta de que todos participemos de terminar el tema o sea, más allá de que yo por ahí traigo la letra y la música que cada uno ponga su parte y se sienta parte del tema porque eso es muy importante me parece a mí, ¿no? Es la impronta de la banda, ¿viste? No, sí, seguro, seguro, es así. Y, digamos, ¿dónde tienen la base de operaciones de la banda? ¿En qué zona se los ubica a ustedes dentro de lo que es acá el Gran Buenos Aires? En Gran Buenos Aires. Ahora estamos en la zona de San Miguel, Bolvorines, que es donde está la sala donde ensayamos. Pero después, bueno, tocamos en Capital por todos lados, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Son todos más o menos de la zona o tienen que pelearse para juntarse? Sí, alguno es de San Miguel, hay dos que son de ahí, dos o tres que son de ahí, sí, yo soy de San Fernando y el violero es de Capital. Así que, bueno, nos juntamos para ensayar, ¿viste? Sí, sí, sí. Y, digamos, en el ensayo le meten todo y, digamos, ¿cuánto le dan de tiempo en un ensayo? ¿Un par de horas o están más? Sí, depende, tres horas, ¿viste? Normalmente eso. Claro. Y, digamos, hoy en día, entonces, la banda está, digamos, encaminada más a un estilo más rockero, bluesero, digamos, un poquito más hard rockero. Exacto. ¿No? Exacto, tal cual. Sí. ¿A qué hora empieza el show? El show empieza en el teatro a las ocho de la noche tocamos nosotros y a las nueve toca Javier Calamaro. Sí. ¿Y de ahí se van para viejos rockeros? Y ahí, a partir de las diez en adelante estamos allá en viejos rockeros, en un show así tipo acústico, formato acústico. Sí, sí, sí. Este, así que, bueno, nada, ahí estamos haciendo un poco de blues y rock and roll por la vida. Esto es entre Defensa, Valcarce y es Chile la calle, ¿puede ser? Chile al 300. Sí, Chile al 300. Me acordaba bien entonces la dirección. Así que, bueno, la mejor entonces para este doblete, esperemos tener novedades pronto de ustedes. Repitan, por favor, la banda, dónde los ubican, dónde pueden escuchar lo suyo y demás. Muchísimas gracias a ustedes ante todo y nada, nosotros venimos haciendo el esfuerzo y ayudándola y estos reportajes y estas manos que nos dan ustedes para nosotros es muy importante. Así que, les agradecemos y repetimos, somos La Recalcada, hacemos blues y rock y este sábado estamos en el Teatro Gran Rivadavia, en Avenida Rivadavia al 8600 junto a Javier Calamaro y luego en Viejos Rockeros en San Telmo. Y la música la pueden bajar de escuchar en Spotify, pueden entrar en Face, Instagram y YouTube y van a encontrar material nuestro, seguramente. ¿tienen ya editado algo anterior? ¿Cuánto más o menos se puede encontrar en las redes? Tenemos dos discos, dos discos, el primero se llama Solo y el segundo Lejos de la Gran Ciudad. Es mucho pedir que... El segundo es producido por Ricardo Tapia, Lejos de la Gran Ciudad. Ah, mirá vos, de... el gran amigo de la Mississippi. Sí, sí, sí. Claro, tal cual. ¿Se animarían un jueves venir a la radio a hacer un acústico? Acá en Capital, en su ingreso. Estamos saliendo para acá. Sí, sí, no hay problema, cuando quieran. Cuando quieran nos ponemos, arreglamos. Nosotros queremos terminar esta fecha ahora y después vamos a tener tiempo para hacer porque ahora venimos todos a full. Pero sí, sí, no tengo problema, no tenemos problema. Nosotros ahora acabamos de hacer un acústico recién acá. Ahí está. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Esto se tendría que haber arreglado bien antes, no puede ser esto. Nos dejaron... Dice, dice. Pero bueno, pero programemos para otro día, no hay problema. Cuando quieras. Antes de despedirnos, ¿cómo arman el show? ¿Arman un mix de los dos discos que ya tienen o prefieren tocarlo más nuevo? Mirá, este show hacemos un mix de los dos discos y vamos a presentar tres temas del nuevo disco. Claro. Así que... Para ir adelantando, claro. Bueno, gracias por su tiempo. Arreglamos para más adelante si tienen tiempo y quieren venir antes del fin de año. Hasta diciembre tenemos un par de meses, uno de estos jueves dentro de este horario entre las 20 y las 22. Se pueden dar una vuelta acá por Alsina y Entre Ríos en Congreso cuando gusten y lo arreglamos. Bueno, dale. Nos ponemos en contacto y arreglamos cuando vos quieras. Vamos y hacemos un pequeño acústico ahí para ustedes. Bueno, muchísimas gracias y ahora vamos a escuchar un tema de ustedes para cerrar la nota. Que les vaya muy bien en los dos shows del fin de semana. Igualmente. Gracias. Muchas gracias. Vale, gracias. Saludos. Gracias.